¿Qué es lo que tú dices, Mr. Batista? ¿Qué es lo que dice ese hombre aquí en la Romana? Ya, tú sabes, uno puesto para trabajar y trabaja una buena cosa. Uno estaba, no quitado, pero estaba un poquito retirado porque uno quería primero prepararse heavy. Cuando uno lanza una buena, la gente vea que uno hace una buena buena. ¿Quién era la zozobra aquí en la Romana? No, un chamaquito humilde que todo el tiempo le gusta la música y ve que, bueno, aquí ya se está trabajando heavy. Con la gente de aquí se está trabajando heavy. Uno dice, bueno, uno puede aportar su granito de arena también en el género, en el movimiento, porque eso es lo que a uno le gusta, a ver. Ya. Entonces uno viene ahora con una buena buena, para que la gente vea lo que es con uno. Dame el uso de los proyectos que tiene aquí, la zozobra mismo, en el R. Bueno, uno viene, ¿cómo te digo? Yo vengo ahora mismo con un pequeño demo que voy a hacer ahora con este muchacho con DJ Cruel. ¿Por qué es Cruel? Yo veo todo el mundo enfocado en Cruel. ¿Qué hoy tiene Cruel que le da doltito? Nada, lo que pasa es que el chamaquito, tú sabes que él trabaja bacano y es bacano con uno. Él apoya el movimiento y uno tiene que estar con la gente que realmente apoya el movimiento. Ya. ¿Por qué tú crees que uno está contigo a todos? Porque tú apoya el movimiento. Ya, cuéntame, cuéntame, ¿cómo tú ves el movimiento aquí en el R? Eso está bien, eso está bien. Los chamaquitos, aquí hay miles de chamaquitos con miles de talento que trabajan bacano. Ya. Y yo creo que si uno, lo único que aquí, tengo que decir la verdad, tenemos que tener un poquito más de unión, ¿me entiendes? Para que las demás personas vean que uno aquí también trabaja bacano. Me atribuye tu voz, yo creo que tú me das un preview a la gente para que la gente se vea una luz de ti bacana. No, no, una vaina bacana para toda la gente del Vlog 26, que siempre están activos, con la página más rankeada y otra. Aquí yo veo que esa es la página que tiene verdadero suave. Ya, ¿cómo estás haciendo una vainita ahí, una cancioncito para que la gente se vea una luz de acá en ti? No, oye, que lo que nosotros estamos trabajando ahora mismo con un pequeño tema que les voy a dejar un pedacito por ahí para que vean que es lo que es el tema. Que dice que había una tripiona, dice que... Dios, tócale el corazón a toda esta gente, pa' que de cien me desmente, porque el hambre que estoy pasando no la aguanta ni tres gentes. Salí a buscar tres panfiaos, pero ya debía siete y el colpadero pa' cobrarme tuvo que sacarme un diente. Nos fuimos a la pedra, tú adivina qué pasó. Cuando yo le pegaba una hace rato me iba a pegar dos, el hambre me traicionó tanto. Pero después de todo, bajamos al cartel y el tipo lo que pidió que yo le pague su diez pan y yo el diente que él me sacó. Quedamos a mano, salimos del cartel hablando y quedamos en un acuerdo de que él me iba a seguir prestando. Yo no perdí, yo gané, porque de una vez me retiré. Y le dije, loco, préstame cien pesos pa' no tener aquí más pies. Y por que a mí, no, los cien pesos me pretó y mentalmente yo dije, este palomo la macó. No, no, vaya. Tú sabes que no podemos dar un... No, 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 que coge, me voy a dar y coge la brasa y ya tengo en otro tema. No, tú sabes, uno trabajando aquí. Ya, hermanito, la payola pa' tu gente, tú sabes que están siempre activos. No, tú sabes, una payola pa' toda la gente bacana de Villaverde City. Y gente que está el tiempo tan activo con bloque 26. El coro Mata Fieta Record que el coro que estoy representando. Ya, Mata Fieta Record. Ya, la gente que mata la Real Fieta. Ya. Alcaera, mi hermanito, El Toco, RPR, Hunter. Y todos los raperos de aquí, la gente de Mi Family que también son de lo mío. Tú sabes, Santana que es de lo mío también. Y Santana, tú sabes, mi hermanito. Un saludo y una payola pa' toda la gente bacana de Bloque 26. Los usuarios frescos que siempre siguen activos, tú sabes. Gracias.